Más de 50 unidades educativas de la zona 4 que comprende las provincias Manaví y Santo Domingo de Los Áchilas reciben mantenimiento y mejoras en su infraestructura por parte del Ministerio de Educación. También se contemplan otras obras que se ejecutarán en los próximos 90 días. Tenemos 51 instituciones educativas de las provincias de Manaví y Santo Domingo de Los Áchil. Con lo que son obras nuevas vamos a invertir en 40 instituciones educativas por un monto de inversión de 2 millones de dólares. Son más de 7 millones de dólares en inversión tanto en mejoras como en obras nuevas. En Porto Viejo serán 8 los planteles que recibirán mantenimiento por un monto cercano a los 550 mil dólares. Una de ellas es la Escuela de Educación Básica Club Rotario de Porto Viejo. Allí los padres ven con agrado la inversión. Creo que en lo que es la seguridad porque el cerramiento está en malas condiciones. Y ahí, bueno, he escuchado, no sé, soy madre de familia nueva aquí, en lo que son los baños, se inunda bastante. Completan la lista de mejoras los planteles San Eloy, María Terán, Remigio Briones, 17 de agosto, Yuleidi Pincai, 24 de mayo y Picoasá. En ellas se intervendrá en baterías sanitarias y construcción de aulas. Tenemos un gran número de instituciones educativas que van a ser intervenidas en este primer cuatrimestre por un monto de inversión total entre uniformes, mantenimiento, entrega de mobiliario de 13 millones de dólares. Por otra parte, de acuerdo al Ministerio de Educación, también se intervendrán establecimientos afectados por el invierno, principalmente en Chone. La institución educativa Eugenio Espejo, 24 de julio, también se va a invertir en la institución educativa Amazonas. La cartera de Estado asegura que continúa con la evaluación de unidades educativas para realizar otras mejoras en el segundo cuatrimestre del año.